El gano, el gano, el sueño por la ventana Mi sueño tanto no sé qué haces Vamos a bailar el ritmo de pata ¡Morricio! Las solas y las que no se caben de mí Las solas y el frío son las que no se crecen Las solas y las que no se caben de mí Las solas y las que no se caben de mí Amaneciéndole y sin la cama El gano, el sueño por la ventana Mi sueño tanto no sé qué haces Amaneciéndole y sin la cama El gano, el sueño por la ventana Mi sueño tanto no sé qué haces ¡Morricio! 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 Quiere que a tus paredes la vas a sentir Luego de que los pies se ponen a sacar que así Quiero que vuelvas a seguir Vamos a decirle que no te sigo en la cama Que no te sigo en la ventaja Que sigo en la noche que hay Vamos a decirle que no te sigo en la cama Que sigo en la ventaja Que sigo en la noche que hay Vamos a decirle que no te sigo en la cama Vamos a decirle que no te sigo en la cama Vamos a decirle que no te sigo en la cama Vamos a decirle que no te sigo en la cama Vamos a decirle que no te sigo en la cama Vamos a decirle que no te sigo en la cama Gracias por ver el video.